se viene la experiencia del clásico nacional aquí está entrando la monumental digo lo malo es que vengo de chiva no pero pues esperemos que no pase nada si está a punto de entrar la monumental dios mío a qué nos estamos metiendo bueno más ahí está la entrada somos amigos banda de recuerden somos amigos al perro rabioso ahí está entrando las águilas de la américa eso es lo que se vive justo afuera del monumental estadio la llegada de la américa ahora sí pasó el águila vamos a ver qué tal nos va esta noche mi misión es decirle arriba la chiva a todos los chivistas chiva hermano arriba las chivas arriba las chivas padre somos menos somos menos pero juntos vamos a ver si logramos esta hazaña arriba las chivas padre chale le agarré su chiche al copa chiva hermano venga chiva hermano venga venga eh venga venga tiene 43 años la chiva la cuarta generación de la ramona a huevo a huevo vamos a entrar ya el monumental lloviendo lloviendo bastante mucha gente afuera un reverendo no sé si implica el fan ID lo que sea pero afuera hay un montón de gente todavía y son las 7 de la noche en punto ahí va toda la banda eh va a dar machín y además falta una hora banda a la madre el ritual del caos la verdad es que hay como de cada 10 aficionados 2 de chivas la superioridad americanista está muy cañona pero miren ya pasó una vez se ha logrado eso entonces hay esperanza hay esperanza oigan estamos ya justo del otro lado de traer pan pero la entrada está impresionante eh faltan ya solo 40 minutos para el inicio a la madre neta ahorita la van a ver vamos a grabar unas cosillas aquí y ya vamos a entrar esa locura para entrar o sea está completamente parado no man está cabrillo vean o sea lo que les decía si ustedes ven o vieron que en el sitio estaba vacío es que vean como está o sea vean como está todo atorado vean como está todo atorado está a punto de iniciar el partido vean que hermoso se va a ver el estadio Azteca eh vean nada más vean nada más uff show de láser y toda la cosa hoy eh así se ve el mural es un Freddy Krueger no lo alcanzo a leer que es lo que dice al menos de la pesadilla vean nada más híjole la neta si hay un montón de águilas eh muchas más que chivas que pasará que pasará que pasará que pasará venga rebaño hay 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 vamos el pollo briseño ya honestado que pasará que pasará que pasará que pasará disparos de la américa chivas tuvo una más ahí de algunos esmeros pero poco y nada poco y nada después del gol está bien falta un gol para que chivas pase y en la américa tienen pase entonces ellos tratan de ganar vamos a ver que pasa que no sea lo mejor para el rebaño al rebaño sagrado gol de la américa y vean como se pone la azteca gol de chivas banda gol de chivas 2-1 se va a lograr ya no queda casi nada de tiempo momento 86 a lo que se agregue escuchen el silencio que hay en la azteca eh oigan nomás hoy ven hoy se respira el miedo hoy hoy malagón ching madre gol de las chivas 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 la capital rojiblanca la capital rojiblanca la capital rojiblanca unos cuantos segundos y se acaba gol de las chivas los chivas chivas en la final gol de la paz agresiva Vietnam gales sm يا Y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez, y ya, ¡eh! Está a punto de acabarse. ¡Se acabó! ¡Las chivas en la final! ¡Las chivas en la final! ¡Las chivas rayadas en la ciudad! ¡No mames! ¡No mames! ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Las chivas! ¡Las chivas! ¡Las chivas! chivas en la final oigan ya está saliendo la gente la verdad es que si hay caritas, caritas tristes de los águilas pero la verdad hay que ser cautelosos no, no hay que hacer burla hay que celebrar, no burlarse ganaron a chivas, ganaron bien y vean nomás que contenta está la gente chinga, madre chivas campeón ya lo estás, se está vaticinando esto ya, vaya eh si estuvieran en Instagram en esos momentos con estas bonitas imágenes se estaría sonando debe ser lo mejor de Alza Colosigna una canción que en esos momentos ha sido tendencia, es la de si quieres pásame tu nombre me voy a marco para explicar mi perdón miren nomás y la Ramona sigue aquí sigue dale, dale, dale rebaño dale, dale, dale rebaño pues pues a todo propósito las chivas pasaron a la final híjole estuvo bien bien chido toda la experiencia lamentablemente no voy a estar en México para poder ver los partidos tenemos trabajo en Estados Unidos gente de Houston Dallas Phoenix Las Vegas Los Ángeles San Francisco vamos a andar por allá la siguiente semana dos semanas exactamente si tienes alguna recomendación neta contáctenme en Instagram se las vamos a agradecer vamos a estar grabando mucho contenido por allá es para toda la gente de Estados Unidos la verdad que estamos muy emocionados entonces vamos a hacer vlogs de toda esa experiencia también en este canal bueno pues me voy contento ya en unas horas tomo el avión la verdad es que es de madrugada no, casi no voy a dormir pero pues bueno cuídense mucho y arriba las chivas